Ana se enterará de toda la verdad de que su esposo Horacio le ha sido infiel, pues Adelaida no aguantará más de estar en esta situación, ella quiere el lugar que ocupa en la vida de Horacio Ana, quiere ser la primera mujer, la primera esposa. Ella se está empezando a frustrar porque está viendo que Horacio está dejando de pasar tiempo con ella y lo pondrá entre la espada y la pared para que se decida contar la verdad, pero este no querrá contar nada hasta que será descubierto por un paparazzi que subirá una foto y le contará a todo mundo lo que ha hecho Horacio. Ana al enterarse de esto se sentirá defraudada y muy decepcionada del amor y querrá estar sola, pero Joaquín al estar cautivado por esta mujer no dejará que ella se le escape, así que irá detrás de ella y entablarán una relación que no será para nada fácil de llevar, pues la diferencia de años y además los hijos de por medio que tiene Ana con Joaquín van a ser un impedimento para que ellos dos puedan estar felices, pero el amor reinará.